3 mejores mochilas negras Introducing the Nike Academy Team Backpack in Black Black White Aversa Thailand Style is back, perfect for carrying your gear tone from the gym or feel Buscaba una mochila de un tamaño específico y que no fuese cara, y la encontré. Está súper bien, muy cómoda y muy práctica. El diseño es bonito y muy ligero. Es grande, aunque en la foto parezca pequeña. Tiene pocos apartados. Una cremallera fuera. Dentro no hay ninguno. Es grande y cabe un archivador súper bien. Mochila de lujo con compartimento para portátil de 15. 6 pulgadas, USB 28 litros, negro. Resistente al agua, perfecta para hombre, mujer y niños. La mochila con puerto USB 28 litros es una mochila de lujo para portátil de 15. 6 pulgadas con compartimento para portátil. Es ideal para hombres, mujeres y niños, ya que es resistente al agua. Las mochilas son muy cómodas y se adaptan perfectamente a tu cuerpo. Bellevue ofrece una mochila de cuerdas negra de 42 x 35 cm, perfecta para el gimnasio y el almacenaje de deportes. Hecha de un material resistente, esta mochila es ideal para hombres, mujeres, adultos y niños. Mochilas para llevar plegadas para la compra o lo que surja. Buen precio. Artículo correcto, de buena calidad y entregado a tiempo. Están bien y la calidad. Precio creo que es correcta. Producto que se adecua perfectamente a mis necesidades. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo.